Y ahora tenemos que charlar con Juana Rizabalaga del Frente Patria Grande y bueno, para que nos cuente en este nuevo escenario político si lo afecta o no. ¿Cómo estás Juana? ¿Cómo están ustedes? Gracias por la invitación. Se lanzó como candidato. ¿Tu idea era candidato a...? Bueno, la pregunta, ¿no? En principio es mostrar que existen otras fuerzas que venimos trabajando por la ciudad y poner esas propuestas de cara a la comunidad. Pero es cierto que nosotros aspiramos, por lo menos es cierto que dan 10 días y mucho la gente en la televisión y en las redes, mucho de esta rosca política que un poco también la cansa y que es medio un espectáculo, no se sabe si es medio política y medio espectáculo, pero queremos aprovechar para trabajar por la unidad de distintas fuerzas y distintos espacios que pretendemos construir una alternativa al lunguismo, digamos, con todo respeto, pero aportando un granito de arena desde otra mirada. Todavía está ese escenario abierto y ojalá que podamos hacerlo. Nosotros nos han dicho que pecamos de ingenuidad un poco en esta mirada, uno viendo la política nacional. Bueno, pero los resultados de la política nacional muestran que no es tanto ingenuidad y que es posible unir, sintetizar con los matices, las diferencias, una agenda en común. Esta situación a nivel nacional que ha hecho que cualquiera pueda estar con cualquiera, ¿cómo los deja posicionados a patria grande, digamos, a nivel nacional? ¿A quién responde? Nosotros vamos a apoyar la fórmula Fernández-Fernández, así como la fórmula de Magario y Kicillof en la gobernación. Dentro de un arco que es cierto, es amplio, va desde sectores de los movimientos sociales o de las nuevas organizaciones como las nuestras, pasando por unidad ciudadana, sectores del PJ, el Frente Renovador. Es un arco ideológico amplio. ¿Y eso implicaría que a nivel local podrías charlar por una unidad con, no sé, Caraguirre, con Carrillo o ir a internas con ellos? Sí, es cierto, en eso estamos, ese escenario es abierto. Yo jerarquizo, si fueran por mí, yo firmaría una lista de unidad con la mayor cantidad de actores posibles. ¿Y quién arriba? Bueno, eso es a determinar, Rogelio ya se ha candidato a intendente, pero bueno, hay que terminar de charlar, hay que terminar de charlar. Esa es mi lectura, cuanto más actores me parece que sería mejor, no por amontonar, porque sabemos que la unidad y el amontonamiento no es lo mismo, pero sí por jerarquizar una serie de agendas que entendemos no han tenido esa jerarquía en el Consejo Liberante o en el gobierno de Miguel Lungui. Bueno, tenemos que ponernos de acuerdo en qué proyectamos para este 2019, para el 2021 y para el 2023. En esa serie de cuestiones, armar la lista en función de eso y no al revés. Ojalá, ojalá podamos, ojalá estemos a la altura de las circunstancias y un poco de lo que se viene demostrando en distintas instancias provinciales o nacionales. Ahora hoy, Juan, planteado cómo está el escenario, hoy, ¿cuál es tu postura ante lo local? Mi postura es esta, ojalá que podamos confluir con el espacio de Rogelio, ojalá también con el espacio del Movimiento Evita, de Cacha, de Mirta y otros actores que se han ido acercando, que nos hemos ido acercando, porque a veces nos cruzamos en agendas sectoriales, pero no charlamos políticamente. Sí, pero vos tenés una llegada, creo, a todos los sectores por la forma que tienen de trabajar. No es, digamos, que no se conocen o no han compartido cosas. Es un militante del tema de los alquileres. Rizabalaga, y en ese marco, no solamente, pero en ese marco, digamos, ha interactuado con mucha gente. Sí, seguro, seguro. Nosotros queremos poner esas agendas en función de un programa que pretenda realmente ser de mayorías, no cuidar la orga propia solamente. Es decir, bueno, yo soy candidato para, a ver cuánto acumulo en mi espacio, yo soy el otro. Ya hay mucho de eso. Y ojalá podamos ir un poquito más allá de eso, me parece, ¿no? Lo que pasa es que si venimos viendo la historia de nuestra ciudad, se juntan, consensúan, pero después, una vez que se produjo la elección, como que cada uno va por su lado y no se gana. Sí, sí. Más el peronismo. Primero, creo que hay una debilidad, que es la que, en todo caso, nosotros venimos por fuera del peronismo. Los que venimos por fuera del peronismo porque tenemos menos historia. Y los que venían del peronismo, que me parece, les faltó aspirar a ganar, me parece, ¿no? Jugar en serio en una propuesta de unidad y que se mantenga. Ha habido un cambio de candidatos permanentes, es un proceso hace 30 años donde el peronismo no logra encajar. Es una propuesta que la gente diga, bueno, eso, ahí apoyamos, ¿no? Es San Atelio Lungui, digamos, de hace 30 años. Entre medio... ¿La grieta también se da acá? Creo que nuestros dirigentes y quienes venimos de esta generación de dirigentes, de 30 y pico, de 40 y pico, tenemos la responsabilidad de hacer algo distinto a lo que se hizo. Es así, la queramos agarrar o no, creo que nos debemos a eso. Ojalá podamos construir en estos cuatro años que vienen, desde ahora incluso, asumir esa responsabilidad. Después, si gana o pierde, eso lo decide la gente. Pero sí mostrar claramente que esa decisión está, ¿no? Inquilinos, ¿cómo va el trabajo de la red de inquilinos? ¿Han pedido ustedes una encuesta que se haga a nivel municipio? ¿Por qué? Porque un poco le pasamos la responsabilidad al Estado Municipal de aquello que hacíamos nosotros desde las organizaciones de inquilinos. Bueno, lo haga el Estado Municipal y en el marco de esa discusión que hemos propuesto también como emergencia social en alquileres, para que, por primera vez en la historia del municipio de Tandil, tengamos una estadística seria de la situación de los alquileres como parte de una estadística del problema de la vivienda, porque sabemos que el problema es más amplio. Y esta es una de las grandes agendas que nos gustaría trabajar en el Consejo Deliberante, que no ha sido jerarquizada en todos estos años, que es el tema de la vivienda. Bueno, ojalá podamos también llegar ahí para arribar a las propuestas, tomándolo mejor, porque ha habido propuestas o organizaciones que han trabajado y mucho en este tema, pero no hemos logrado sintetizar como política de Estado en la vivienda. Ojalá podamos llevar también esto al Consejo y los alquileres seguir avanzando pasito a pasito, porque uno cuando no gobierna puede avanzar pequeños granitos de arena, pero ojalá podamos avanzar mucho más. Correcto. Sí, y vamos a hablar otro de los puntos también, el tema del sindicato de jubilados. ¿Cómo va eso? Bien, viajamos al Encuentro Nacional del Sindicato, estuvo el hijo de Norma Plá, quien agradeció que se lleve como bandera a su mamá, hubo delegaciones de la mayoría de las provincias del país, y bueno, la agenda sigue, porque es uno de los sectores más vulnerables, digamos, más golpeados. Ojalá estábamos atentos a las medidas que se tomaron en el Consejo Deliberante, como los beneficios en el deporte público, que ojalá también se amplíe, porque hoy una jubilación básica realmente no alcanza para nada, y el que gana un poco más tampoco es que está salvado y vive como un rey. Entonces, nos gustaría que esa población tan grande, que decide tanto en realidad en la política de Tandil, con su voto, podamos brindarle una respuesta mayor a esa calidad de vida. Sí, la verdad, escuchaba un grupo de jubilados que decían, nos gusta que se tome a los jubilados como bandera para defender nuestros derechos, pero que no ocurra como pasa en otros sindicatos que terminan usando ese dinero para otras cuestiones. Sí, este sindicato no tiene dinero, no tiene caja propia. No, no, este sindicato no tiene caja propia, no es el modelo tradicional, no tiene aportes, pero lo que sí tiene es quizás la capacidad de volver a poner en el centro de la agenda pública el tema. No porque no esté en la conciencia de todos, no porque la clase política no sepa, no porque la gente no le preocupe, sino que a veces no encuentra las formas organizativas de que entre en el centro de la agenda, un poco como nos pasó con los inquilinos o con otras agendas, el movimiento de mujeres, la economía popular. Bueno, nosotros queremos aportar a que tenga una centralidad en la agenda pública. Bueno, es un granito de arena, no vamos a ser los únicos, pero es lo que queremos aportar. Juan, gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes por la invitación. Juan Arrizabalaga, Frente Patria Grande, charlando un poquito de cuestiones políticas y otras de coyuntura y el trabajo que ellos vienen haciendo desde hace tiempo.